Muchas gracias. Una pregunta para la doctora Pilar Nos. Doctora, si usted tiene, por ejemplo, un paciente de 20 años de evolución de una colitis ulcerativa, le hace la colonoscopia para tamización de displasia, está en remisión, está bien preparado, totalmente normal endoscópicamente, le hace la cromoendoscopia y no ve absolutamente nada normal, ¿cómo se toman ahí las biopsias o no se toma biopsia? Sí, creo que sí. No se toman biopsias. De hecho, no es excepcional. Allí la cromoendoscopia la hacen un par de endoscopistas, se hacen muchas y tienen mucha experiencia, son además los que hacen el cribado de cáncer y pueden hacer una endoscopia completa de cribado de una paciente de larga evolución en la que no tomen ninguna biopsia y la den por buena. Incluso a lo mejor ven algún pólipo, pero las características endoscópicas hacen que piensen que es hiperplásico. Al principio lo testaban, casi siempre acertaban y eso no es una situación infrecuente. En la última ECO se presentó un programa, no sé si lo viste María Teresa, un software que iba adaptado al programa endoscópico, que tú enfocabas el pólipo y con una precisión del 100% te decía si era hiperplásico o era adenomatoso. La verdad es que fue espectacular verlo. Y reducía la duración de la retirada en, no sé si eran cinco minutos de retirada, porque tú podías salir a toda prisa y primero te llamaba la atención sobre una zona dudosa y después enfocándola te decía, bueno, claro, todo es inteligencia artificial a base de haber leído millones de píxeles, como ahora también en las lesiones de la piel se puede saber eso. La verdad es que yo creo que la revolución en endoscopía técnica va a ser espectacular. Doctora Pilar, yo tengo dos preguntas. La primera es, en su centro hospitalario, ¿cuál es el algoritmo que manejan ante una sospecha de una enfermedad de Crohn en cuanto a los estudios no imaginológicos? ¿Comienzan con resonancia, con enterotac, con cápsula? ¿Cuál es el orden en que se estudian esos pacientes? Lo cierto es que habitualmente es colonoscopia con helioscopia, con toma de biopsias. Si la sospecha es formal de enfermedad de Crohn, lo habitual es una enteroresonancia. Porque, bueno, te permite ver la situación transmural. Es cierto que en algunas situaciones, como por ejemplo ante dudas diagnósticas, en endoscopias, en población pediátrica, ahí sí que se prefiere la cápsula. Pero lo habitual es establecer la localización con helioscopia y enteroresonancia. ¿Experiencia con la cápsula de Crohn en su servicio? ¿Con la cápsula? No, no la tenemos. Nos dieron a probar creo que tres o cuatro. Me parece que el doctor Pons, que es el jefe de la unidad de endoscopia, hizo una. Pero el paciente no estaba bien preparado y no tenemos experiencia con la panendoscopia con cápsula. Pero yo creo que por ahí van los tiros y con cápsulas probablemente dirigidas también. Pero claro, exigirá una limpieza exhaustiva del colon y, bueno, probablemente sea parte del futuro, ¿no? Poder dirigir las cápsulas desde el exterior. Ahora, allí se está trabajando en sistemas... Bueno, la Universidad Politécnica en Valencia se han reconvertido... Bueno, el grupo de telefonía móvil se ha reconvertido en un programa que se llama Wireless, que lo que está trabajando es en el movimiento de dispositivos electrónicos sin body desde el exterior. Y están haciendo pruebas para dirigir cápsulas endoscópicas que teledirigen y están con programas piloto. Muchas gracias. Doctor Padrón. ¿Cuál es su conducta frente a la presencia del informe de patología en colitis ulcerativa con cambios displásicos? Cuando hay cambios displásicos, ¿cuál es su recomendación? La verdad es que es la pregunta del millón. Porque... Y después ya cuando además dicen cambios displásicos, sí, no, eso aún bien, pero cuando ya dicen displasia leve, moderada, grave, bueno, es una contestación muy estándar la que voy a dar, que habrán oído mil veces, revisión por un segundo patólogo... Si ambos coinciden en que es una displasia y puede tratarse de un in situ, pues aconsejar la resección. Esto nos ha pasado alguna vez. Y la verdad es que en esos casos, si hay una inactividad, es en aquellas pocas circunstancias en las que podemos aconsejar no hacer un reservorio y hacer una hilio rectal. Porque hoy en día tenemos posibilidad de vigilancia de recto con endoscopia de magnificación y, bueno, va un abismo de una intervención con reservorio a una hilio rectal. Pero cuando el patólogo te informa de una displasia segura, porque repetirlo a los seis meses no tiene ningún sentido, porque lo que se ha biopsiado es un uno por mil de la superficie del colon. Pero si estás seguro que hay una displasia, es un colon preneoplásico, claro. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta? Para los coro rectales, tenemos casi que universalizada la conducta de que frente a displasia, cirugía. La última pregunta. Una pregunta para el doctor Castaño. ¿Cuál ha sido la experiencia en su centro con la dilatación cuando, digamos, se cumplen todos los criterios que usted acaba de mencionar para dilatación endoscópica? ¿Y cuál ha sido, digamos, la experiencia con la perforación? ¿Qué tan frecuente se presenta, muy infrecuente? Yo tuve una perforación que fue… pero tenía la… de pronto por eso fue un poquito más agresivo, porque era un paciente que tenía una colostomía y tenía una estrechez… tenía una ilostomía de protección y tenía una estrechez en el asa aferente de la bolsa. Entonces, fui de pronto más agresivo sabiendo que tenía la ilostomía y tuve la perforación, que obviamente manejé espontáneamente porque tenía esa asa desfuncionalizada. Pero que yo recuerde que me haya dado cuenta así inmediatamente, no tengo más perforaciones. De pronto, pues, soy más… no soy muy agresivo desde el principio cuando manejo esos pacientes. Como les dije, las series hablan hasta balones de 25. Yo nunca he usado algo parecido. Yo empiezo con 15, máximo 18 milímetros. Nunca empiezo con una dilatación de 20 milímetros. Y yo creo que si uno es más prudente con este manejo, se evitan estas complicaciones. Gracias. Bueno, damos por terminada la sesión. Muchas gracias a los conferencistas.